William Levy rompe el silencio sobre su rompimiento con Elizabeth Gutiérrez Como saben recientemente William Levy y su esposa Elizabeth Gutiérrez terminaron con una relación de alrededor de 20 años sin embargo no fue un rompimiento abrupto puesto que sabemos que desde hace tiempo ya venían presentando algunos problemas sentimentales siendo así entonces que cuando Elizabeth confirmó su rompimiento lo hizo entre lágrimas lo que parecía indicar que Levy fue el malo del cuento a pesar de haber explicado que ella fue quien tomó la decisión de ya no estar juntos Asimismo la dichosa mujer comentó que por su parte nunca le faltó amor a su pareja y de hecho esta decisión que ha tomado cree que ha ocurrido porque ya no es la misma niña que Levy conoció hace 20 años y aunque no lo dijo explícitamente da a entender también que el actor la manipulaba o algo parecido pero que ahora tras 20 años ya no es la misma inocente de antes obviamente ha cambiado mucho de forma mental y bueno esto a su vez comenzó a crear ciertos rumores que indican que la ruptura entre este par no terminó muy amigablemente al grado en el que Elizabeth le ha impedido a William ver a su hija esto lo sabemos porque hace unas horas se filtró una presunta grabación de una llamada en la que el galán le dice a la policía que tenía interés por saber de su hija quería saber si estaba bien pues su mamá se la llevó y ésta no se ha querido comunicar con él ahora pues en medio de este escándalo William subió a través de sus redes sociales una historia para aclarar un poco mejor esta situación comentando que él tiene su propia versión y tiene muchas cosas que decir porque él no es el malo como muchos han pensado e incluso como su ahora expareja ha insinuado sin embargo él nunca haría algo que dejara mal a la madre de sus hijos pues de alguna forma él siempre ha priorizado la salud mental de sus hijos y su seguridad y es que especialmente sus hijos saben quién es él de verdad dando a entender que es un caballero que no manchará la imagen de Elizabeth con tal de limpiar la suya pues quienes lo conocen pueden dar una referencia de su persona y bueno seguirá dedicado a sus hijos y a su carrera como siempre lo ha hecho aunque dime crees que William haya sido el causante de su rompimiento o realmente crees que Elizabeth es la mala aquí haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like y